¡Suscríbete! Gracias a vosotros por venir a nuestra casa y nosotros encantados de suscribir este acuerdo que nos hace formar parte de las familias de proveedores, de patrocinadores del Cáceres, del Banfesto. Para una empresa que con sede en Cáceres contribuir al desarrollo del Banfesto en la ciudad, tanto en los clubs de élite de la ciudad, como también lo hacemos en la medida en que podemos con estas posibilidades en clubs de deportes más modestos, pues creemos que forma parte de lo que es la responsabilidad social corporativa que las pymes también tenemos que ir desarrollando. Ojalá todas las pequeñas y medianas empresas puedan colaborar o tuvieran esa sensibilidad para colaborar con el deporte local. Nosotros estamos encantados, creemos que formar parte de este grupo de patrocinadores, de proveedores oficiales del Cáceres, pues ayudará a contribuir a una mayor estabilidad económico-financiera del club, que la tiene, que se ve que en los últimos años la está consiguiendo y eso al final supone también posiblemente mayores éxitos deportivos. Y ojalá, ojalá este año sea un año muy bonito, donde las expectativas son un poquito más altas y ojalá se cumplan. Ojalá se cumplan. Nosotros sinceramente, gracias por hacernos un hueco en vuestro club o grupo de patrocinadores oficiales. Y aquí estamos para ayudar con total honestidad y cercanía y somos de Cáceres con vosotros. Muchas gracias, Paco. En principio, dar la gracia a Paco en presentación de Albrosa Seguro, una empresa que nos va a dar una garantía con un seguro como ella misma vende al equipo. Estamos muy orgullosos de seguir creciendo en nuestra familia de patrocinadores. Albrosa, aparte de patrocinador, va a ser también un proveedor oficial del club, va a patrocinar los partidos, la transmisión de los partidos. Y luego vamos a tener una serie de ventajas de seguro, tanto para el club como para los abonados, que ya iremos perfilando, iremos anunciando varios seguidos momentos. Nada más, por nuestra parte, agradecer que las empresas cacereñas y extremeñas sigan apoyando al deporte, porque sin ella seguramente no podríamos estar donde estamos. Y darle mucho la enhorabuena por estar con nosotros. Nosotros vamos a intentar que su empresa quede como los valores que da el club, ¿no?, de esfuerzo de trabajo, pues que quede representado tanto en ella como en nosotros. Y darle muchas gracias por esta colaboración y esperemos seguir vertiendo juntos. Y nada más. A ustedes prefiriendo si tienen alguna pregunta que hacernos tanto a Paco como a mí. Buenas tardes a todos. Disculpadme lo primero la voz, pero algún gritillo se me ha escapado esta semana. Y no la tengo a tope. Bueno, lo primero que hemos conseguido tener una semana ya en nuestra casa, en el multiuso. No nos habíamos conseguido entrenar todavía allí por el problema de las obras. Y la verdad es que, primero, nos hemos sentido muy a gusto y muy bien tratados en el quinto centenario. Quería agradecerle a la universidad su hospitalidad. Y luego, bueno, pues la sensación de volver a casa, que hemos tenido volver al multiusos. La semana ha sido, bueno, una semana normal de entrenamiento. Todavía intentando resolver los errores de continuidad que tuvimos en Manresa. Hemos trabajado duro. Yo creo que todo el mundo se va haciendo la idea del nivel de la Liga Le Coro, la gente que viene de plata, la gente que no conocía el baloncesto FEC. Y bueno, no creo que haya sido una mala semana. Hemos entrenado a buen nivel. Esta misma mañana hemos tenido el último entrenamiento preparando defensivamente lo que íbamos a hacer contra Barça, que es un equipo, como ya conocéis, joven, pero con muchísimo talento. Muy grande. Tremendamente atlético. Jugadores que, al final, ya conocen lo que es alguno de ellos la Liga CB, pero otros seguro que van a aspirar a jugar en esa liga o incluso en ligas superiores. Y bueno, con la certeza de que si hacemos un buen trabajo, vamos a competir, como lo hemos hecho en los últimos años siempre en el multiusos. Y bueno, el Barça, como sabéis, un equipo que le gusta correr, mucha actividad, posesiones cortas, con jugadores de muchísimo talento, su defensa un poco influenciada por las características físicas de sus jugadores, ocupación de muchísimos espacios y con un ritmo muy alto de juego. Y es lo que hemos intentado entrenar durante la primera parte de la semana y luego ya ajustándonos un poquito más a su sistema de ataque al final. Alguna pregunta para ellos, por favor. ¿La falta de veteranía te preocupa? No tiene por qué preocupar a un equipo tan joven, pero como tú decías, con tantísimo talento. Bueno, ellos están acostumbrados. La inmensa mayoría ya conocen la Liga y han jugado a excelente nivel el año pasado en la Liga Leoporo. Y bueno, incluso ya dieron el salto el año pasado a la Liga CB. Bueno, son jugadores muy talentosos. O sea, no puedes adecuarte a su ritmo. Nosotros, cuando somos en casa, somos un equipo físico e intentaremos que ese ritmo de juego, que a ellos les interesa, pero que a nosotros también, que es un ritmo alto, pues salir beneficiados por nuestra forma también de entender al juego. Entonces, entre un equipo con gente joven y que se está adecuando a la Liga. Y bueno, yo creo que puede ser un partido muy interesante y vistoso para ver como primer partido de la Liga para la gente que vayan a utilizar. ¿Un rato y el resto? Bueno, todo bien. Algún pequeño problema al final de la semana, pero espero que se quede en nada. Y un rato, pues pasando ese proceso físico, sobre todo, de encontrarse con buenas sensaciones. Pero bueno, yo creo que la siguiente semana, aunque haya un partido por medio, tendrá él personalmente, bueno, se sentirá un poquito más rápido, con mejor feeling. Y luego el otro no me preocupa porque es un jugador talentoso y que va a ayudarnos en la natación, seguramente. Y entre los dos últimos partidos de pretemporada, el equipo se viene abajo en el último cuarto. En Manresa también un parcial fuerte. ¿Hay casualidad o tienes alguna explicación? Bueno, la pretemporada sabes que no tiene mucho que ver con lo que luego es la Liga. Nosotros en el partido contra Manresa tuvimos un mal inicio de tercer cuarto. Todo lo que estaba haciendo bien Manresa durante la pretemporada, que era robar, saltar las situaciones dos contra uno. Nosotros en los dos primeros cuartos no tuvimos ningún tipo de pérdidas, nos controlamos eso muy bien. En el inicio sí, y eso, pues yo creo que a ellos les metió anímicamente en el partido, porque nosotros le teníamos muy bien controlado el juego. Conseguimos reponernos, tuvimos un parcial, sí, encajamos parciales, pero muchas veces por errores nuestros más que por mérito creo que de Manresa en ese partido exclusivamente. Y luego tuvimos bola de ponernos a dos puntos o a uno y tuvimos una pérdida. Si no hubiéramos podido competir el partido, que yo creo que salvo el último triple, que fueron unas circunstancias raras. Pues bueno, ocho puntos, si hubieran sido tres, si hubieran sido dos, si hubiera sido uno. No me hubiera extrañado y tampoco me hubiera extrañado poder haber ganado el partido. ¿Se nota la mejoría en el equipo? En aspectos de rebotes, tanto ofensivos como defensivos, ¿te preocupa un poquito? Bueno, me preocupa el hecho de rebotear, que no reboten ofensivos sí que me preocupa. Vamos a ver, ahora tenemos un equipo que rebotea porque son físicamente muy poderosos. Gedum viene de ser el MVP de la jornada, cinco rebotes ofensivos, eso sí me preocupa. El hecho de que el otro equipo rebote más, bueno, es que tuvimos un fallón en algunos momentos. Lideramos títulos solos, pero no metimos, y eso les permitió rebotear. Pero bueno, no es algo que hoy por hoy me obsesione, ¿no? No me obsesione. ¿O más? Sí, primer partido en casa. Sí. Como que también es especial, es el inicio de la temporada, es un poco recibir a todos los nuevos abonados, aficionados, ¿no? Sí. Como que el interés es dar una magnífica imagen. Bueno, llevamos varias temporadas jugando a un excelente nivel en casa. Aquí nos sentimos muy a gusto, muy arropados. Hay mucha complicidad con la gente que va al multiuso y estoy seguro que mañana va a ser así, ¿no? Nosotros somos un equipo que queremos demostrar que podemos hacer baloncesto. Hacemos un buen baloncesto durante, por entre temporada y durante los últimos años, muy buen baloncesto en casa. Y ojalá sea así el mañana y podamos ofrecerle la primera victoria a la afición porque, bueno, nos daría tranquilidad. Sabemos lo difícil que era ganar en Manresa, pero competimos. Vamos a ver si conseguimos sacar este partido. Bueno, buenos días a todos. Bueno, con muchísimas ganas, ¿no? De vivir ahora como jugador en casa, digamos, en Cáceres, lo que es jugar aquí en el multiusos. Como tú has dicho, he jugado de rival bastantes veces aquí. Sé lo que es jugar en esta pista. He visto muchísimos partidos que se han jugado aquí. Y, bueno, ¿no? Con ganas de jugar aquí en casa, de sentirme arropado por la afición, ¿no? Intentar, pues, hacer un buen baloncesto, que la gente disfrute con nosotros. Se ha visto la evolución del equipo que da la pretemporada atrás, ya el primer inicio del primer partido. Supongo que ya hay en mejores condiciones ahora, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Cuando empieza la pretemporada siempre hay algunas cosas que te lastran, para bien o para mal. Pero, bueno, ahora estamos muy bien. El conjunto, el equipo, estamos todos muy contentos. Sabemos y creemos que podemos hacer grandes cosas. Y sabemos que tenemos que trabajar, hacer caso a lo que nos diga Ñete, lo que nos diga el cuerpo técnico. Y, a partir de ahí, yo creo que saldrán todas las cosas. Los resultados más positivos, ¿tú crees que pasa siempre por ganar en casa es lo más importante a lo largo de la temporada? Bueno, probablemente se ganan en casa, ¿no? Pero yo creo que es ganar en general. Ya sea, en casa o fuera, siempre es más difícil sumar fuera de casa, ¿no? Pero sí que hacernos fuertes aquí en casa, como ya vienen años haciéndolo los otros equipos de Cáceres, yo creo que es primordial eso, pero sí que sumar victorias fuera también, ¿por qué no? Es algo que deberíamos optar a ello. Dani, un poco al margen. Eres catalán, ¿qué opinas de lo que está pasando y cómo lo estás viviendo aquí desde la distancia? Me gustaría responderte, pero vengo a hablar de baloncesto y no, no voy a hablar de esto ahora. ¿El objetivo en cuanto al colectivo, al grupal, desde tu punto de vista, cuál sería? Bueno, a ver, ahora mismo no me gusta ponerte en objetivo o alguna meta, es complicado. Sí que creemos que tenemos un buen equipo, la gente está ilusionada, no sé, tenemos que ir partido a partido, sumar en todos los ámbitos y a partir de ahí ya nos marcaremos alguna meta a lo largo. Pero no lo has dicho Playoff, ¿no? Aún no he dicho nada. Es por si no lo había habido. Qué ganas seriente de Playoff. ¿Qué g ngày? Pues que tengas alguna etapa para ganar a hacer las escalas. Es Amén. ¡Es kommerciVIDAD! Ya sabes.